Esta es la frase central del día de hoy. Y la dijo Juan Guaidó Maduro. Quiere mover 1.200 millones a Uruguay. ¡Guau! Y esta es la imagen central del día. El PJ alternativo en Mar del Plata. Estás viendo a Miguel Ángel Pichetto, a Juan Esquiaretti, gobernador de Córdoba y a Sergio Massa. También enviaron videos. Roberto Lavagna y hasta Margarita Stolvisa. Sí. Buenas noches, bienvenidos. Acá estamos con Nicolás, de vuelta en Telecentral. Dicen que no tenemos ojeras, no sé. Estamos espléndidos. Acá estamos. Con un gran programa. Quédense. El curro del chavismo en la Argentina habla un testigo que hoy declaró con el fiscal Stornelli. ¿Y sabías que en Comodoro Pisi vas al baño no hay ni papel higiénico? Tampoco papel para los expedientes. No hay papel. No hay papel. Me he metido en un embrollo. No queda nada en el rollo. ¿Cómo resuelvo el dilema? No hay papel. Ni siquiera un pedacito. El curro del chavismo en la Argentina, un exfuncionario que trabajó en PDVSA, la petrolera de Chávez y de Maduro, que tenía sede en la Argentina, cuenta ahora posibles maniobras de corrupción. Declaró con el fiscal Stornelli y además cuenta que fue amenazado y que los servicios de inteligencia del chavismo, el SEBIN, trabajaron o trabajan en el país. Habla en TN Central. Vamos a contar un historial. Hola. Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? ¿Cómo pasaste tus vacaciones? Muy bien, vos. Muy bien, muy bien. Y los extrañábamos. Bien, sí. ¿Cuánto? ¿Hace un montón? Un montón. Pero acá estamos de vuelta. Sí. Con buenas noticias. Bueno, en principio yo te digo, yo a Comodoro Pivo y desde hace mucho... Comodoro Pivo 2002, la sede de los tribunales federales donde se investigan casos de corrupción. Entre otras cosas, exacto. Todos los delitos federales de la Ciudad de Buenos Aires nunca hubo papel higiénico. No hay papel higiénico. No hay, o sea, pero esto es sencillo. Ni para los jueces. No, ni para los jueces. Vos vas al baño y te tenés que autogestionar el papel higiénico y rezar que esté en condiciones. Porque normalmente no están en condiciones. Pero eso fue empeorando y empeorando seriamente hasta el punto de que el 31 de diciembre la empresa... Esos son los... Ahí van al baño los jueces. Sí, además eso. Los fiscales, ahí. Sí, fíjate eso. Me consta. No, no, es así. De hecho yo le he pedido papel a algún otro juez y fiscal para pasar por el baño. Ese es un pasillo. Ahí atrás están las oficinas. Eso, Sergio Farella hoy estuvo registrando. Hoy no había ni agua, de hecho. No había agua. No había agua. Sí, te digo por el tema del baño, no quiero que pensemos cosas asquerosas, pero no había ni agua, no te puede servir un vaso de agua tampoco. Había cartel. Así está Comodoro Pi. Bueno, eso ya es un tema de infraestructura el que estamos viendo ahora. Este, el edificio lo hizo Perón para Vialidad Nacional. Sí. En su momento fue después en la sede de tribunales. Sí. Y el Comodoro Luis Pi alguna vez emancipó una provincia de la Argentina que había tomado Chile, que es Santa Cruz. Esto es un dato de cuenta. Un dato adicional. Mirálo, ahí, bueno, justo pasó la imagen, pero si querías, podías ver. Bueno, todo se puede ver, es un asco. Lo que estamos viendo, como, miren, fíjense, esto fue Sergio Farella hoy. Como verán, hay papel tirado, pero no hay papel, no hay ni siquiera un lugar a donde puedas colgar el papel higiénico. Pero esto ya tomó, llegó un punto crítico. Claro, ¿por qué llegó a un punto crítico? Papel para los expedientes, ¿sabes? Es complicado, puede haber. Bueno, estos días se estaban quejando. Había una situación... O sea, no hay papel para los expedientes. Cambió el administrador del Poder Judicial. No significa que el administrador esté comprando los papeles. Digo que a veces esas transiciones pueden generar... Y después pasó algo increíble. Pero... Pero no se ha visto nunca que una empresa que tiene una licitación ganada que está funcionando y que cobra, además no le debían nada, renunció el último día del año. No por corrupción. No, recibió. No la estaban investigando. Rescindió. Rescindió el contrato. Esa empresa se llamaba Tecnología Ambiental y era justamente... Esto nos informa, estoy hablando en función de información que nos pasaban hoy en la administración del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que tiene que encargarse de que ese baño no esté así. Se encarga de todo. Ahí van al baño los jueces. Se encarga del sistema informático, se encarga de pagarle a los jueces, se encarga de todo. ¿Sabes cuánto es el presupuesto para 2019 del Poder Judicial de la Nación? Si no tienen papel. Esperame. ¿Querés saber exactamente? 200 pesos. Te lo quiero decir exactamente. 7 mil pesos. Era aprobado en el... Estaba en el presupuesto. ¿Cuántos jugados hay? 12, 12. 40 mil 595 millones de pesos, con un poco más, pero 40 mil 500... Supongamos que le va un poco más a Sandler y son mil millones de dólares. Está bien, pero ¿cuál es el problema? El 95%, el 95% va a pagar salarios. Sí. Con ese 5% restante tenés infraestructura y tenés el papel higiénico que no alcanza. Sí, el de los expedientes. El que no llegó nunca. Y el papel de los expedientes y todo lo demás. El agua. Todo tenés. Esto generó una consecuencia. Esto generó que ahora, esta semana, según nos informó en el Consejo de la Magistratura, parece que se va a firmar un contrato. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en principio, esta semana se estuvo cortando el agua. No había agua. Sí. De enero, el mes de feria. Entonces, lo que hizo el Consejo fue con personal propio del Poder Judicial de la Nación. Trataron de mantenerlo, el edificio. No lo lograron. Pero, ¿cómo? No lo lograron. Esto... No, es un edificio muy grande. Es un edificio muy grande. Suelen ser difícil de mantener limpio. Te digo, pocas veces lo he visto realmente limpio. Bueno, hay edificios públicos más grandes que están limpios. Así no se ha visto. De hecho, obviamente, Julio Piumato, el dirigente de los judiciales, también sacó un comunicado sobre este tema, quejándose por lo que estaba pasando en los tribunales, donde, como te decía, tiene 40.000 millones de presupuesto, pero se sucedió esta situación que se va a solucionar, según nos dicen, esta semana. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todo enero fue feria y era muy poca... Bueno, a Dios y a Nelly estuvieron a full. Sí, sí, en la cosa de los cuadernos. Pero llenaron. Bueno, arrepentí. Arrepentí mucho. Hubo muchos funcionarios. Hoy declaró el testigo que ya vas a escuchar de los curros con el chavismo, declaró con Néstor Nelly. Sí, claro. O sea, hubo... Hay mucha gente trabajando. Ningún ser humano que trabaje en feria merece trabajar en estas condiciones. Y fuera de feria tampoco. Pero lo real es que hoy, que, bueno, el viernes, en rigor, terminó la feria judicial, pero hoy fue como el primer día, el lunes, llegaron y se encontraron en esta situación espantosa, en donde ya la suciedad era demasiada. Claro, Piumato lo que pidió es el jefe, el secretario general de los empleados judiciales, es que se decrete otra feria urgente... Claro, que sigan de feria. ...para arreglar los tribunales federales. Bueno, por suerte, porque la verdad que si se genera otra feria no es bueno para el país, lo que nos dicen desde el Consejo es que esta semana se está firmando el nuevo contrato. El miércoles. El miércoles vamos a volver a llamar. Y sobre todo le vamos a pedir a Farella que se fije si hay papel higiénico o no, ¿no? Porque me parece importante. Y papel para los expedientes. También. Y sí, y hay agua. Que hoy había, no había, después hubo. Agua. Exacto. Agua, agua en la canilla. Agua cuando apretás el botón. Cristina cuando fue declarada con Bonadio de la canilla dijo que no. No, lo bien que hace, yo tampoco tomaría agua en la canilla. Pero, bueno, tampoco iba, antes había un bar en el último piso que funcionaba muy bien. No está más. No está más. Ah. Pero hay un kiosco donde te podés garantizar una botellita de agua mineral si la pagás vos. Y no solo son los jueces fiscales, ¿no? Los empleados. Y hay dispenser, ahora hay dispenser de agua en las fiscalías. De hecho se dice... Los empleados, los juzgados, de las fiscalías, los testigos, los imputados, hasta los presos. Se le tiene que garantizar que el lugar sea digno. Sí, cualquier ser humano, ¿no? No digo cualquier ser humano en un edificio público. Los custodios. Tiene que saber que puede ir al baño y va a estar en condiciones dignas. No lo está. Veremos si con la nueva empresa se soluciona. Sí, habrá papel. Marcela Pagano. Y vamos a empezar con el repaso de lo que sucedió en nuestro mercado financiero local. El Banco Central estuvo de estreno, hizo dos subastas y colmó el cupo de 75 millones de dólares de compra por día. Esa intervención que se incrementó el jueves pasado y que hasta ahora no se había hecho uso de semejante magnitud de dinero en manos del Banco Central. De todas maneras, esta intervención que lo convirtió en el mayor comprador del mercado de dólares no fue lo suficientemente relevante como para poder inflar el dólar. Un dólar que arrancó la semana en baja, 38 pesos con 26 centavos, 5 centavos por detrás de la cotización del viernes. Y también hay que hablar de lo que está sucediendo en el mercado real. Las ventas en los comercios se desplomaron un 11,6% el mes pasado. Esto surge de un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa que releva distintos puntos de venta en todo el país. De los 15 rubros del comercio relevados, todos cerraron el mes pasado en baja. Contramano de esto, lo que está creciendo es la venta online. Ventas con descuentos y ventas que permiten comparar los precios mediante la web. Allí, el relevamiento de venta online creció un 4,8% en relación al mismo mes del año pasado. Poca perspectiva de recuperación para este mes según los comerciantes. Por otro lado, y volviendo a hablar de las expectativas del mercado financiero local, hay que hablar del Banco Central. El relevamiento de expectativas de mercado, como se conoce a ese informe que todos los meses da a conocer la autoridad monetaria y que surge de una encuesta entre economistas y banqueros del mercado local, da cuenta de que sube la expectativa de inflación, 0,3 puntos porcentuales más de lo que teníamos hace un mes. Todo esto para llevar a una inflación del 29% en promedio este año según los consultores del mercado local. Le pegarán esta vez, lo cierto es que también se desinfló la expectativa del dólar. Creen en el mercado que va a subir un peso este mes y va a llegar el mayorista a 48 pesos a diciembre, lo que te ubica un precio minorista para el pequeño ahorrista cerca de los 49 pesos en diciembre. Esta vez acertarán. Ya está con nosotros Ernesto Tenema y aún en un rato vamos a hablar con él de la Argentina, algo fácil, del peronismo, de Macri. Pero antes, Rodrigo Alegre y una entrevista con un testigo que cuenta los curros del chavismo en la Argentina. Sí, a ver, es un ex directivo de PDVSA. Vos sabés que PDVSA es una empresa estatal venezolana pero tiene una sucursal acá en la Argentina, una empresa petrolera con el que estuvimos hablando se llama Gonzalo Brusa Dobat, era gerente de logística y comercio y él cuenta prácticamente a lo largo de la entrevista que le hicimos tres cosas. Una, de que había comisiones extraordinarias y de pago de coimas a funcionarios quineristas. Dos, que PDVSA siendo una empresa petrolera de mucha plata y una gran empresa es una empresa que sostiene a Venezuela. Bueno, y el petróleo, digamos, claramente lo que hacía era que en Arsa compraba los buques para traerlos a la Argentina, no que PDVSA los trajera y que ahí había una sobrefacturación y después una cosa que cuenta él que hoy él termina hablando en verdad porque sufrió amenazas, sufrió aprietes porque hizo auditorías internas hablando de esta sobrefacturación y hablando de las maniobras de lavado que había adentro, lo amenaza, él dice que el servicio de inteligencia bolivariano, el SEBIN, él dice que lo llamaron a su casa, que le cruzaron un auto, no solamente a él, sino a todas las personas que hicieron estas auditorías internas por el tema del combustible. Estuvimos hablando con él bastante y él contaba estas maniobras de lavado de dinero. A ver. Particularmente tuve persecución física, persecución con vehículos, me pusieron un vehículo enfrente a mi casa. El que habla es Gonzalo Bruza Adobat. Fue durante cuatro años gerente de logística y compras de PDVSA, la empresa estatal de petróleo venezolana que opera en la Argentina. El ex directivo denuncia que el servicio bolivariano de inteligencia nacional, conocido como SEBIN, opera en el país y amenaza directores y gerentes que trabajan en la compañía petrolera. Cuando muere Chávez y llegan toda gente de Venezuela, técnicos supuestamente, todo eso cambia, se empiezan a tratar de hacer otras cosas, otros negocios, obviamente gente que nosotros trabajamos ahí, no fui yo solo, fuimos muchos compañeros, éramos un estorbo, o sea, muchas veces nos negamos a hacer muchas cosas, ante negarnos a hacer esas cosas empezaron las presiones, empezaron las amenazas, hasta que bueno, en determinado momento las amenazas fueron muchas hasta que se temió por la vida y de la familia, o sea, mi límite fue una llamada a mi casa ya con una amenaza muy concreta y un coche en frente a mi casa. ¿Qué te dijeron cuando te llamaron? Que renunciara si no quería, yo particularmente aparecer muerto en Tucumán, y a mi familia que la iba a sufrir. En 2004, el expresidente Néstor Kirchner creó la empresa estatal Enarsa para la explotación y exploración de petróleo en la Argentina. Gonzalo Brusa Dobat denuncia ahora que la empresa venezolana PDVSA trianguló a través de Narsa la compra de combustible en buques para lavar dinero. La intermediación de Narsa, yo entiendo a nivel personal, era innecesaria en muchos sentidos, desde lo práctico, desde lo financiero, lo económico, lo operativo. O sea, PDVSA y Petroleral Conosur tenían los elementos suficientes como para contratar y pagar en esos momentos sus buques directamente. Cuando se empezó a triangular con Enarsa, te podría decir no exactamente, pero 2011, fin de 2011 hasta el 2013, se triangularon muchos buques con Enarsa. Enarsa compraba los buques y después se los facturaba a PDVSA. Exactamente, a nivel nacional. Correcto. Cuando PDVSA podía directamente contratar los buques y mandarlos a la Argentina. Y es lo que hacía al principio, sí. ¿Venía mucho dinero de Venezuela a la Argentina, a la empresa? Desembarcó mucho dinero, sí. Fue un proyecto si bien comercial, pero fue un proyecto político. PDVSA siempre miró hacia el norte, desde Chávez empezó a mirar hacia el sur, con distintos negocios. Entre el 2010, 2014, mediados de 2014, venían de a dos o tres millones de dólares mensuales vía PDVSA. ¿Venían en qué? ¿Argentina? ¿Vía transferencia bancaria? Transferencia, distintas modalidades. Entonces, millones de dólares mensuales, más o menos. Sí. ¿Y cuál era el negocio de Enarsa, supuestamente? Hay una triangulación con una sobrefacturación evidente. O sea, con comisiones en el medio que no tenían por qué justificarse. El exgerente también denuncia que se pagaban montos millonarios por combustible que jamás llegaba al país. Compraban 30.000 metros cúbicos de gasoil. El buque llegaba a puerto. Llegaban 29.700. Faltaban. Faltaban 300 metros que quedaban generalmente como consumo propio del barco, merma, etcétera, etcétera. Había una pérdida considerable cuando llegaba. ¿Era normal esa pérdida? No era tan normal, digamos. Desde mi puesto yo hacía cartas protesta contra el trader o el buque reclamando esas diferencias que, bueno, nunca llegaban a nada. Si con el buque llegaban 29.700 metros, lo lógico que hubiera sido pagar 29.700. Bueno, no, se pagaba por el total. Generalmente, esa diferencia quedaba en la Argentina y de acá se iba a otros lugares. Era plata negra. Era plata negra. Sí, claro. Y estamos hablando de montos de qué plata aproximadamente. Dos millones, dos millones y algo por mes. PDVSA, más allá de ser una empresa argentina, una sociedad anónima argentina, era una oficina política. Impresionante. Esto, regla tú. Sí, esto tiene ya una historia en la justicia. Claro, hoy fue temprano Gonzalo Brusa Dobat, se presentó en la justicia federal, perdón, se presentó ante el fiscal Carlos Sesto Nuevi y denunció todo lo que está contando acá, de hecho, habló de comisiones, de pago de comisiones extraordinarias, con todo algo sorprendente que era que los directores de PDVSA en Argentina eran casi siempre venezolanos que cuando llegó Maduro dejaron de ser personales técnicos y fueron políticos y que muchos de ellos tienen estaciones de servicio en el país y que se quedan con un porcentaje. Tienen como negocios privados. Como negocios personales. Estaciones de servicio de PDVSA creo que hubo una o dos y nunca se instaló. Sí, él cuenta que en un momento tuvieron las estaciones de servicio SOL que una parte la financiaba PDVSA, digamos, y que alguna de ellas son dueñas los venezolanos que están aquí y obviamente también habla del servicio bolivariano de inteligencia y además todo lo que contábamos, ¿no? en el negocio del gasolina. Si el servicio de inteligencia del exterior trabaja en la Argentina o trabajó es grave. Él responsabiliza el servicio de inteligencia por las amenazas y los aprietes a los hijos. De hecho, está pidiendo custodia. Gracias, Roddy. Y con Néstor Nelly. Bueno, como decíamos antes, el dinero ha sido muy largo. Señora de las cuatro décadas y pizana de fuego al andar pero canto de eso de estéreo también. Entonces, en ese 50% no iba a llegar el NOA al 35%. Y ahí está la viveza, digamos. O te lo espero que está contigo, no yo. No yo. Se los digo con certeza. Yo ya fui al futuro y volví. Y vi que todo sale bien. Finalmente, luego de dos audiencias que matuvo Carolina Pochetti con el juez, fue aceptada como imputada colaboradora, como arrepentida. Vamos a hablar del tiempo. Hace más calor que ayer. Está imposible, Marina. De verdad, abrir la puerta es salir a un horno encendido. Es tremenda la situación. Pareciera como Chironita. Mira a la nada, su cabello blanco de tanto pensar y lo tengo acá como muchos quisiéramos amarraditos. Para cuando quiero. ¿Cómo está todo con Gisela Berger, Daniel, preguntarte? Vamos a ir corriendo la noche. Mirá que no soy buena deportista como vos, Daniel. Estábamos viendo a Scioli rajarse. Correr. Ernesto se ríe, Ernesto Tenet. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Volviendo de vacaciones ustedes. Sí, pero bueno, saben, es que tampoco. Pero no estamos tan espléndidos y alegres. Ernesto trabaja, pero estamos espléndidos que nosotros. Estuviste escribiendo unas columnas muy interesantes sobre Cristina Macri y una sobre Macri, diciendo peligro la reelección de Macri. Bueno, peligra siempre porque la Argentina está dividida en mitades que cuando se producen las elecciones siempre son muy parejas. Si vos ves lo que pasaba hace dos años, bueno, Esteban Bush le gana a Cristina la provincia por cuatro puntos y dos años antes, en el 2015, Macri gana por dos puntos y medio la presidencial. La nota esa refería a los datos de las últimas encuestas porque durante el mes de diciembre ocurrió un episodio, un hecho que a mucha gente sorprendió que es que Macri creció mucho en las encuestas. Entonces, algunos analistas, sobre todo en el gobierno, empezaron a pensar que como se había establecido la estabilidad cambiaria y se había desacelerado la inflación, esa idea de que no está seguís cayendo al abismo, es decir, solo con la estabilidad se podía garantizar la reelección de Macri, es decir, que a medida que se alejara el susto del año pasado y se mantuviera eso, aún con la malaria que hay, Macri podía rebotar. Estabilidad de la crisis. Claro, bueno, pero estabilidad, ponerle la paz de los cementerios si uno quiere ser exagerado, pero de cualquier manera era una situación de más seriedad respecto a lo que pasaba en septiembre, agosto, julio, cuando el dólar se disparaba y los precios llegaban al, o sea, los mayoristas al 16% anual. Lo que pasó en enero es que aparecieron nuevos números y Macri cayó muchísimo en las encuestas. Sí, que de hecho hay un número de la Torcuato IT, del índice de confianza, que lo miden siempre, que era llamativo, que bajaba un 15%. 15%, pero no es el índice de confianza del gobierno. No quiero entrar en precisiones porque la gente lo va a confundir, pero el índice de confianza del gobierno, digamos, estaba casi en el piso de lo que tuvo alguna vez Cristina. O sea, es subterráneo. Y entonces, cuando vos ves esos datos todos juntos, primero pasa que vos decís que es muy raro que un gobierno, que un presidente sea reelecto con ese nivel de confianza en el gobierno y con el nivel de rechazo que aparece en las encuestas cuando vos decís la palabra en la expresión Mauricio Macri. Es decir, es mucho más alto rechazo que la aprobación. Pero lo segundo que pasaba, que por eso escribí esa nota, es que la teoría según la cual si se mantiene la estabilidad con el correr de los meses Macri va a ir creciendo también se derrumba. Entonces, la pregunta es si Macri va a ser reelecto o no. Hay en todo esto una gran incógnita porque la verdad que nosotros estamos yendo hacia una elección donde hay dos sectores sociales que tienen candidatos, un 30% tiene Macri y otro 30% tiene Cristina. Ese 30% le alcanza a ambos para ser los candidatos de su sector social, político, ideológico, etc. Pero los dos tienen mucho más rechazo que aprobación. Entonces vamos a una elección donde la democracia está ofreciendo a la gente... Claro, eso es lo que decís en tu otra columna de Infobae, el costo que le genera esto a la Argentina. Y porque uno ve... A ver, la Argentina tiene una situación que es muy positiva que es que la democracia está resistiendo. Es decir, hubo una caída del 15% del salario real y no hubo saqueos, no hubo violencia, no hubo cambio de gobierno, no hubo caída de un presidente, nada de eso pasó. En un contexto regional donde uno ve lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Brasil, donde los líderes de oposición por ejemplo están presos y en el caso de Venezuela donde hay manifestaciones donde la gente sale por hambre y la matan y vos ves la Argentina y la Argentina, Uruguay, Chile son tres países que muestran cierta estabilidad política y eso realmente es un logro, una capacidad de supervivencia del sistema que es enorme. Lo que pasa es que en el mismo sentido vos tenés una región donde la democracia se está deteriorando. Lo que pasa no solamente Argentina, Brasil, Colombia con la guerra permanente a la que es sometida porque por momentos parece que el único malo es Venezuela pero toda la democracia es un caso extremo pero vos ves Bolsonaro con las cosas que dice y también es preocupante y el nivel de violencia que hay en Brasil también, la guerra permanente de Colombia también tensa, entonces ves un continente que si hace 10 años decías, bueno, a ver, colorimos los países que tienen democracia plena, eran todos y vos pones ahora y son poquitos. Bueno, hubo una encuesta, ahora no me acuerdo quién la hizo a nivel regional. De caída de confianza en la democracia. Sí, muy fuerte. De Gallup creo que es la que hace esa encuesta. pero bueno, y en la Argentina la democracia está sometida a varias pruebas. Una que ha superado muchas pero son nuevas pruebas que tiene. La primera es esa que va a tener una oferta de dos candidatos que son malos. Vos ves los gobiernos de ellos, todos los indicadores que deja Macri y todos los indicadores que dejó Cristina son peores a los que recibieron. Pobreza, inflación, inversión, PBI, el que fuera. Entonces, por eso, después, los dos tienen algunos problemas para explicar la formidable fortuna familiar que tienen. Más allá de las características personales de cada uno, vos ves la fortuna como hizo la familia Macri y tenés mil preguntas que no tienen respuesta. Como hizo la familia Kirchner, mil preguntas que no tienen respuesta. Los dos tienen más rechazo que aprobación. Y debajo de ellos, además los dos no son los mejores candidatos de su espacio. Porque Vidal es mejor que Macri y hay candidatos del peronismo que en el balotage, no en primera vuelta, pueden ganarle a Macri cosas que hoy Cristina está en duda. Eso es interesante porque es como que no hubo un recambio generacional. Por ahora no. Por eso digo, en las alternativas esas que vos decís, esos que ganarían en balotage, ninguno es una nueva y refrescante generación del peronismo, pongamos. Bueno, pero vos tenés alguna gente joven. Por ejemplo, Kicillof, como figura de candidato, es un tipo joven. Y a las encuestas no le dan mal. María Eugenia Vidal es joven. Las encuestas no le dan mal. Uno piensa, bueno, la Habania no es joven, obviamente, pero bueno, podría ser una cara que voy a decir, bueno, una transición, etc. Las encuestas hay que ver todavía, es una gran incógnita. Entonces, lo que uno, entonces yo te decía, la democracia está sometida a dos candidatos que son débiles, que son rechazados, que hicieron malos gobiernos. Cosa que uno podría pensar, ¿no? La grandeza de un líder, cuando uno ve que hizo un mal gobierno, no correspondería decir, bueno, que siga otro. Ya se sabe que yo no soy Maradona, digamos, ni mucho menos, ni Messi. Entonces, y lo segundo que pasa es que los dos son los máximos exponentes de la grieta. Si mañana gana Kicillof, o gana María Eugenia Vidal, o gana La Habania, cada uno de ellos habla con los demás. Macri y Cristina no hablan entre sí. Y en un país, acaba de salir, yo he citado un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y pone que uno de los elementos básicos es cuando cada uno de los sectores siente que se pone muy en riesgo si gana el otro. No es solamente que gana alguien que piensa distinto, sino alguien que amenaza. Cristina está convencida que si gana Macri va a presa. Y Macri tiene motivos para pensar que por lo menos Cristina lo va a intentar si él pierde. Bueno, eso genera que los métodos que cada uno usa para doblegar al otro empiezan a estar en el límite. Eso ha pasado en muchos países. Se está estudiando mucho. Ahora, el grado de esto de que no hablan entre sí. Cristina Kirchner siendo presidenta no le entregó los atributos presidenciales a Macri. Pero por supuesto que Cristina tiene una gran responsabilidad y uno puede ponerse a discutir, pero en cualquier caso todos los demás sí hablan. También es verdad que Macri después de esto, después de asumir, utilizó la grieta también como un elemento hasta el día de hoy como un elemento para polarizar. Y porque además hoy, no digo hace dos años, pero hoy es de lo poco que tiene para mostrar. Ahora, ¿y por qué la sociedad también? Porque de alguna manera los construye la sociedad. Los que están divididos son los votos de la gente. ¿Por qué la sociedad se reparte en esa? Esa es la gran pregunta. La sociedad está, hay un sector de la sociedad que está muy polarizada. Y en ese sentido, es un gran problema para el país. Pero es todo, todo ese 30% que tiene cada uno, ¿es todo contra el otro? O hay alguien que debe haber, obviamente, votantes que creen, bueno, Macri en cuatro años más podría mejorar lo que no hizo en cuatro años, que es muy extraño. El otro día lo decía alguien en la Nación, creo que el líder de una consultora de Economía y Región decía, ¿por qué haría mejor lo que no hizo en cuatro años? Es una cuestión de fe. Puede haber gente que piense eso y puede haber gente que piense que Cristina no robó. Y finalmente es una cuestión de fe y sobre eso yo no puedo discutir. Lo que digo es que si Cristina gana o si Macri gana, a mí me resulta difícil pensar que ellos van a mejorar todo aquello que empeoraron. ¿Y te parece impensable que Cristina no se presente? No, impensable no me parece nada. En general, nada. Pero me parece lo más probable o yo tiendo a pensar que la elección va a ser entre Macri y Cristina y que va a ser reñida y que me parece, me da la impresión de que hoy tiene una pequeña ventaja a Macri si no se le destartala la economía, pero es pequeña y después hay que ver las encuestas. Yo he aprendido a no subestimar. Cristina siempre parece más lo que es y Macri menos. por alguna razón y uno ha visto a Macri tres meses antes de la primera vuelta con Scioli cuando estalla el escándalo de Niembro y parecía muerto y uno vio las encuestas de Esteban Burrill con Cristina unas semanas antes del 2017 estaba a siete puntos abajo y sin embargo la dieron vuelta con lo cual ellos tienen ese know-how. Ahora, de nuevo, yo no he visto nunca que un presidente ganara una elección con estos niveles de desaprobación y no solamente el índice de confianza del gobierno, el índice de confianza del consumidor son niveles pero paupérrimos bueno, recién daban el último dato de una catarata de datos que son realmente parecen de época de guerra 11% de caída del consumo claro entonces vos ves todo ese panorama y bueno, ves una líder muy desprestigiada por hechos de corrupción bueno, ahora lo de Venezuela será cerca otro líder muy desprestigiado porque él pidió que lo juzgaran según cómo evolucionara la pobreza y la inflación y uno ve los resultados No, podría decir deme cuatro años más bien y Cristina debería decir bueno, cambié qué sé yo está bien y después se verá y por ahí sí por ahí uno u otro gana y hace un desempeño mucho mejor que el que tuvo es una Argentina difícil Si fuera así, Macri y Cristina el peronismo que hoy hizo el acto de Mar del Plata Massa, Pichetto, Urtubey mandó un video Roberto Lavagna que después lo vamos a ver y hasta Margarita Stolbizer ¿no les ves chances? No, no lo sé no lo sé Urtubey fue hoy porque en un momento habían dicho que se quedaba en Salta para una emergencia Si no fue, mandó un video ahora Bueno, a mí me parece que es un armado el peronismo tiene alguna posibilidad el peronismo no K ¿por qué? porque históricamente sacó 20 si hace una interna más o menos prolija y va a Lavagna en esa interna puede tener 25 puntos y de repente se pone ahí tiene una ventaja respecto a los demás el peronismo no kirchnerista que es que si sale segundo gana la elección si sale segundo a la primera vuelta ¿por qué? ponele más a Lavagna si Massa o Lavagna sale en segundo detrás de Macri todo el kirchnerismo lo va a votar y si Massa o Lavagna sale en segundo detrás de Cristina todo el macrismo lo va a votar entonces no necesita salir primero ¿entendés? es decir cuando salir segundo Sí ahora si hoy la Nata le pidió una definición a Massa sobre Cristina y lo dejó como abierto si ese peronismo iría con Cristina por ejemplo tendrían que defender la causa Cuadernos Sí, ese peronismo el otro día un amigo me decía además ¿importa eso? ¿le importa el electorado? el tema de la corrupción por ejemplo y pone un techo al 30% que uno oiga al 35% no sé cuánto es que banca Cristina evidentemente no sé si no le importa o lo pone en un lugar subordinado frente a la bronca por el malestar social que hay o por ahí lo cree pero dice bueno a mí no me importa porque corruptos son todos ahora el resto el que resiste porque cuando vos ves después de todo este año que Cristina no crece en las encuestas no crece significativamente después de lo que fue el desastre que ocurrió en la Argentina en este año y evidentemente hay una resistencia muy consolidada y muy fuerte a ir hacia ella ahora si el peronismo fuera unido y yo creo que se adelanta el balotaje y entonces ahí se verá cómo se divide la sociedad en este momento digamos el sector peronista liderado por Cristina es más débil o más fuerte que el sector no peronista liderado por Macri dos candidatos más rechazados que insisto es una debilidad de la democracia que no puede ofrecer algo más amable más fresco después de cuatro años pero de hecho en este armado peronista alternativo incluyen el gobernador Lifshitz no participa activamente pero sí apoya todo este movimiento da una sensación como que están buscando ese tercer tercio del que no estamos hablando falta mucho todavía no se puede ver uno ve las corrientes generales las corrientes más fuertes no se puede ver evidentemente la gran novedad puede estar ahí pero digamos se la espera tanto y nunca llega que uno puede tiene derecho a ser escéptico ¿y qué crees de esto de que vamos a tener como 16 elecciones antes de la general? son elecciones provinciales son elecciones distintas a mí me parece que está bien yo prefiero que se elija yo hubiera preferido el desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires y sí porque un intendente malo va en una lista que mide y es reelecto te digo el caso para que hay pie la gobernadora o el presidente arrastra claro en cambio si es solo el gobernador la gente en la intendencia tiene un poquito más de posibilidades de ver quién es el intendente yo prefiero que se desdoble lo más posible porque por eso por esto porque si no la gente elige mal elige mal las administraciones locales y la discusión sobre las primarias porque el tema del desdoblamiento con primarias incluidas en todos los distritos se convierte en una verdadera maratón sí bueno exacto igual la gran pregunta sobre el país es económica la gran pregunta en este momento más allá de quién va a gobernar yo te iba a preguntar perdón si no hay respuestas económicas no porque vos hiciste un libro de diálogos con Claudio Losser que fue durante casi no sé cuántas décadas un serio del FMI ¿qué pensás? teniendo en cuenta ese background que tenés yo siempre pensé que el problema no es el FMI el problema es el que va al FMI claro entonces cuando la Argentina va al FMI es porque es un país tremendamente vulnerable y así se reveló en este tiempo y entonces las condiciones que pone el FMI son bastante conocidas en este contexto es simplemente que seas muy austero en los gastos y que privilegies el pago de la deuda ¿y puede salir bien? no lo sé Nico la verdad que no lo sé depende de tantos factores que yo no manejo me doy cuenta que siempre salió mal ¿no? hasta ahora salió muy mal todo es decir olvidate del FMI todo lo que se hizo se le dio mal desde octubre para acá a un costo altísimo en la calidad de vida de la gente lograron controlar el dólar en un momento se asustaron por suerte se asustaron y empezaron a ser serios y dijeron bueno está bien acá es una hiperinflación o una recesión brutal y tratemos de uno no sabía si lo iban a poder controlar y la verdad que hasta ahora lo han controlado la primera pregunta es la estabilidad del dólar ¿cuánto dura? si dura en el tiempo después está como situación social ¿no? claro si la situación social aguanta qué pasa en las elecciones después de eso es cómo se hace para que se pueda crecer y para que no se genere otro problema por la crisis de deuda es un país muy golpeado este que ha tenido muchas crisis cíclicas y entonces eso ha generado una cultura que hace que ante cualquier refrio y hay más que refrios la gente se adopte cada uno individualmente conductas que hacen pomada todo por ejemplo comprar dólares y entonces vos me preguntás si puede salir y en este país uno tiende a decir no 100 veces ahora de repente alguna vez sale de repente aprendemos a ser austeros con algunas cosas a ser cuidadosos a que haya acuerdos políticos por eso digo que Macri y Cristina no leen entre sí es un problema muy serio porque vos tenés que hacer acuerdos políticos por ejemplo para hay periodos que tienen que ser de ajuste y si no hay acuerdos políticos es mucho más inestable entonces a mí me cada tanto es un país que te genera cierta desesperanza y me parece que todos estamos en una situación de gran signo de pregunta en un contexto regional donde Argentina no es el que peor le está pasando en un contexto mundial donde no sé qué peor pero lo está pasando o sea hay muchas cosas en este país que son muy valorables muy elogiables pero la recurrencia a las crisis económicas y en los malos gobiernos yo creo que hemos tenido muy mala suerte hemos tenido malos presidentes con la excepción de a ver periodos para no hablar Alfonsín por el ejemplo que dio y el periodo que va eso es opinión mía del 2002 cuando asume Dualde hasta el enero del 2017 cuando interviene el INDEC este Dualde-Kircher-Lavania son dos periodos virtuosos del 83 para acá Menem fue malo De la Rúa fue malo Cavallo como ministro fue malo Cristina fue mala Macri fue malo entonces tenés mala suerte con eso no tenés gente como preparada pensando en el gobierno es difícil también no te quiero tratar de no, la imposibilidad del diálogo tiene que reconstruirse es muy machilulo Nic no, ahora te la voy a devolver no, pero siempre terminamos hablando de la economía y del diálogo sí, sí Nicolás de la economía y del diálogo de la imposibilidad del diálogo y del consenso no sé desde que recuerdo hay el llamado a que se sienten todos los sectores la clase digamos sin hablar de Cristina Macri en particular la clase política argentina estaría nos espera un año muy difícil y el que le sigue va a ser muy difícil aunque todo salga bien va a ser muy difícil a ver con suerte van a ser años mediocres de crecimiento muy difícil muy chiquito este con yo no soy economista pero con los economistas que te hablan te hablan de que alternativa gane Cristina gane Macri muchas alternativas a un ajuste no hay o por lo menos a la continuidad del ajuste que se ha producido en términos leves no en los términos que se produjo este año de caída del salario real tremenda pero bueno qué sé yo es una mirada sobre la Argentina sobre el continente general como muy cuidadosa muy prudente y muy conservadora yo no veo la Argentina creciendo al 4 o 5% y de repente lo que pasó en los comienzos de los años 2000 no me parece que pase eso dale no por favor adelante no te quería tratar de periodista mayor pero soy mayor Nico es como que siempre se escribe sobre el lobby si por eso no es como un loop si no vos sabés si no porque a ver hablemos un poco de lo positivo cuando volvió a la democracia y voy a hablar como periodista mayor primero no sabíamos si iba a durar y que nosotros tengamos hijos que no saben lo que es el terror es una virtud para un país mucho menos sabíamos si iba a poder jugar los militares y es un ejemplo al mundo sin disparar una bala restitución de niños cuando volvió a la democracia los argentinos si dejábamos de amarnos una pareja no se podía separar y hoy no sé una pareja homosexual se puede casar y también separar como todos nosotros como todos los demás la democracia sobrevivió a crisis terribles como la de 2001 se sacó encima la tutela militar es decir creció muchísimo muchas cosas discutió el aborto en paz y supongo yo que en algún momento se va a aprobar este y bueno y en el medio tiene el problema recurrente dos problemas uno es la corrupción que es un problema realmente muy serio y que no se resolvió en esta época la verdad que no se resolvió vos ves los datos de Transpares Internacional los mismos Comodoro Pi como están trabajando mínimo mínimo el cambio insignificante y eso por un lado y por otro lado el problema económico que es un problema que ha empobrecido mucho y como consecuencia de eso la pobreza entonces no es que siempre escribimos lo mismo y uno tiene la esperanza de que en algún momento a ver no es que Uruguay logró una estabilidad que por primera vez en su historia no es arrastrado en las crisis por Argentina y Bolivia de Hugo Morales yo me acuerdo cuando asumió alguna gente lo subestimaba porque era indio y ha crecido y crecido y crecido Chile logró una estabilidad no son países no es que estamos hablando de Corea del Sur en algún momento me parece que hay que dejar la ideología los dos el sector que orienta a Cristina o dejar o combinar la ideología con cuestiones técnicas que han aprobado otros países y que han funcionado gracias periodista bueno muchas gracias a usted gracias gracias Ernesto por venir vamos a la tanda puedo hablar yo por supuesto siempre vamos a la tanda y chao vamos a la tanda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, también los veo descansados también a ustedes. Qué lindo reencontrarlos. Y flaco. No, eso no sé. Eso no sé. Discutible. Bueno, les quiere que les cuente... Hablamos de peronismo. Estamos hablando recién o hablamos más. Estuvieron en la playa, en un lugar muy lindo. Armaron el evento que lanza, digamos, a los cuatro candidatos de cara a la campaña presidencial de la alternativa federal, ¿no? Como ustedes saben, Schiaretti, el gobernador de Córdoba, Pichetto, el senador, Sergio Massa y el gobernador de Salta, Urtubey, que hoy no pudo estar por temas de inundaciones del río Pico Mayo allí en la provincia. Así que se tuvo que ir a... A pesar de que tenía todo previsto para estar en el acto, no fue. Hablaron los tres, pero también le dieron paso a... Un acto moderno. Sí, un acto muy americano. También ha querido irnos a la playa. Mira Pichetto. En Mar del Plata, frente al mar. La piscina. Sí. Hablaron un ratito cada uno. El cierre lo tuvo Sergio Massa, que sí se diferenció porque convocó a todos, incluso a los que piensan distinto. Algunos lo leen como un mensaje de apuntar a los votantes de Cristina. Pichetto fue un poco más directo de decir que no quieren volver al pasado. Y también le dieron el micrófono a ecologistas, a científicos, bueno, a distintos jóvenes emprendedores para que también dieran un mensaje. Había más o menos 2.000 personas allí frente a la playa en este mensaje. Y saben que les mandaron mensaje de apoyo, por ejemplo, a Margarita Stolbiza. Sí, eso te iba a decir. Domingo Pepo. Ahor de Chaco. Hubo algunos gobernadores que apoyaron, como Arcioni de Chubut, como Sergio Casas de La Rioja. Pero ¿saben quién nos tuvo el gobernador de Tucumán? Mansur. Mansur. Que mandó al presidente del bloque de diputados del PJ. Que Mansur ya dijo que va a acompañar a Cristina. Es toda una sorpresa, digamos. Porque Alperovich también. Alperovich también. Están en la guerra tucumana que habíamos contado. Están peleados que ahora se pelean por Cristina. A mí me parece que a Mansur le acercaron las encuestas y ahora dijo que iba a acompañar a Cristina. Van a terminar unidos Mansur y Alperovich. Eso no sé, los dos quieren ser gobernador. Pero es cierto que cambió la estrategia y mandó un emisario a la reunión, pero él no fue. Y él era uno de los primeros que apoyaba a ellos. De hecho se hizo un acto del PJ Alternativo en Tucumán. Yo creo que fue, sí, exacto. Y la primera reunión estaba, se había sentado Mansur, no me acuerdo ahora, ¿te acordás de la reunión de una oficina? 17 de octubre fue el acto en Tucumán y fue todo el PJ Alternativo. Sí, eso seguro. Y Alperovich ahí aprovechó y dijo, yo voy con Cristina. Y ahora, a último momento, este año, Mansur también dice que va con Cristina. Pero el dato del PJ Alternativo es que ahora arranca la campaña cada uno por separado. Masa por su lado, Ortubey por el suyo, Pichetto y también el gobernador de Córdoba, Eschiaretti. Tuvieron el apoyo de Tumini, de Libres del Sur, también en este acto del PJ Alternativo. ¿Y saben quién? Me estaba olvidando del dato del día, que es Roberto Lavaña. Sí, exacto. No, te estábamos por preguntar. Claro. El Roberto Lavaña, que no fue al acto, estaba cerca, porque está por ahí en Cariló. Está en Cariló, siempre verán ahí. Pero no fue al acto, pero mandó un video, mandó un video de dos minutos. ¿Quieres escucharlo? Dale, cómo no. Volvió a hablar Lavaña. Video de apoyo. Ahí va. Es una reunión importante, sobre todo si además entendemos que es un ladrillo. Un ladrillo más, de una construcción mucho más amplia, de una construcción que debe ir dirigida a buscar la unidad nacional. Hoy a Argentina le hace falta eso, un gobierno de unidad nacional, que no es la unanimidad, pero sí es generar en un grupo muy amplio sustento político, identidad de ideales, de valores, equipos para enfrentar la situación que hoy vivimos, que por cierto es compleja. De lo que se trata es de encontrar un camino, un camino para realizar en definitiva un futuro distinto. De manera tal que lo que tenemos que buscar, y esta reunión del día de hoy forma parte de eso, es un nuevo momento. Un momento de paz, de orden, de progreso, de justicia social. Gran abrazo para todos y buen trabajo. Está Lavaña que además es como el candidato... Candidato que no es candidato, ¿no? Que no es candidato. No, nato. Pero el dato es que la primera vez que lo vemos a él hablando, porque hacía tiempo que no hablaba públicamente. Apoyando. Siempre hace reuniones privadas, se reunió con sindicalistas, empresarios, políticos, pero públicamente no había hablado. No había hablado Lavaña. Habló de justicia social. Sí, sí. Más allá de que no habló de su candidatura, pero sí mostró que está en ese espacio del PJ Alternativo, con este video de apoyo. No fue al acto, pero evidentemente acompaña las intenciones de las candidaturas de Maza, de Urtubey, de Pichetto y también de Schiaretti. Su hijo, ¿no? También que seguramente va a ir por la ciudad de Buenos Aires. Marco Lavaña. Marco Lavaña. Sí, Marco Lavaña que... Lavaña. Sí, venía trabajando con Maza. Puede ser uno de los candidatos del PJ Alternativo. Maza que dijo que van a recuperar la provincia de Buenos Aires. Nadie sabe quién es el candidato todavía a gobernador. A el millón. Se sabe que Cristina quiere, por ejemplo, a Kicillof. Lo que pasa es que el PJ Alternativo está esperando ver qué hacen los intendentes que tienen su candidato, que es Elisa Uralde o Verónica Magario. Son los nombres que están sonando, ¿no? Franco. Pero falta. ¿Podemos decir que empezó el año electoral? Sí, empezó, claramente. ¿Hoy empezó la campaña? Empezó la campaña con el PJ Alternativo. La única que no habló públicamente es Cristina, pero todo el mundo sabe que va a ser candidata a presidenta, ¿no? Tiene algunos problemas legales. Tiene algunos problemas legales, sí. Exactamente, varias causas y juicios que podría alguno de ellos empezar este 2019, ¿no? Sí, sí, claro. Y tal vez haya más novedades en tribunales, ¿no? Sí. Con la causa de los cuadernos. No, seguramente. Bueno. Gracias. Empezó la campaña electoral. Sí. Dijo Franco Mercuriali y así es. Exactamente. Pleno verano. Nos vamos a la tanda. Le mandamos un saludo a Nacho Tergui y a Marufar. Sí, muchas gracias. Este mes, claro, exacto. Llevando este barco mejor que nosotros. Llevando, exacto, como corresponde. Vamos a la tanda. Estamos muy contentos porque TN.com.ar y la aplicación es cada vez más leída y más visitada a la web. Lo cuenta Diego Poshy. ¿Qué hacen, chicos? ¿Cómo están? Tengo un notición para contarles y es nuestro, es nuestra casa, es de TN.com.ar. TN.com.ar es el sitio de noticias más joven y que más creció en audiencia el año pasado en la República Argentina. En el último año, como les decía, todo noticias, se ubicó entre los tres medios más leídos del país desde dispositivos móviles. Cuando hablamos de dispositivos móviles, estamos hablando del celular, lisi y llanamente. Atención con eso. Creció un 60% en usuarios únicos y se consolidó como la comunidad de redes más importante. Por ejemplo, un hito que te cuento y que me acuerde, dos millones de seguidores en Instagram. Es muchísima gente, es muchísima gente que todo el tiempo está, nada, escribiéndonos, mandándonos reportes en TN.com.ar barra TN y la gente. Muchísima información. Y acá, mirá lo que tengo por acá. Diciembre 2018, usuarios únicos en celular. Primero Clarín, Infobuy, después estamos nosotros, TN.com.ar, con este número que marca un récord histórico para nuestra página. 11.880.000 usuarios únicos que han ingresado a ver nuestra página, TN.com.ar. Y mirá lo que tenemos por acá, vamos a subir un poquitito más para mostrarte todo esto. Estos son los diferentes medios, naranja es Infobuy, rojo es Clarín, la nación es el azul. Y mirá el crecimiento de TN.com.ar. Datos sacados de Google Analytics y también de Comscore, que son los que regulan y auditan todo el espectro de las páginas y de los medios digitales, claro que sí. Mirá cómo fue creciendo TN.com.ar. Increíble, estamos muy pero muy contentos. No te olvides, tenemos editoras responsables, tenemos mucha gente que está trabajando todo el día para ofrecerte información en todas las plataformas posibles. TN.com.ar, desde la web, desde una tablet, desde la compu, bajate la aplicación. Estamos hiper felices y cada vez somos más. Ahí estamos, Luis. Estamos en TN.com.ar. ¿Podemos escuchar los enormes palmeras de mi provincia? Sí. 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 Sí.